Nos siguen con este ir y venir, ir y venir, con el Ejecutivo por un lado y por el otro lado aliados al Congreso y al Poder Judicial. Interesante hermano, que hay muchos políticos que han traicionado al pueblo, pero la Constitución y la excusa de este Congreso solo es por poner en regalar la soberanía nacional, solo por eso. De ahí el saqueo y todo estaba al lado por la Constitución del 93, oleado y sacramentado. De eso nadie se preocupa, nadie se preocupa hermano. Tenemos un Congreso que desde que ha entrado el presidente solo se ha dedicado vacancia, vacancia, interpelar ministros. Salía con políticos parásitos para denunciarlo. Ayer el abogado demostró que esta denuncia era un mamarracho. Ahora, el viernes, tenemos que estar respaldando, porque también por ahí se rumorea que va a ir acompañado de todo el gabinete y hacer valer la cuestión de confianza. Por más que la quieren archivar, porque la comisión que preside Hernando Guerra García de la bancada de Fuerza Popular han archivado la cuestión de confianza. Pero del Ejecutivo le responden que no, que están en todo su derecho y se rumorea que el día viernes acompañando al presidente, en primera línea, Aníbal Torres y su gabinete, para hacer valer el derecho que les asiste. Y ojalá puedan cerrar este nido de ratas, hermano. Mira hermano, el día de ayer me ha dado mucho gusto, la gente ya sabe que yo soy de la ciudad de Piura, y el día de ayer el presidente se ha reunido en Palacio, nunca antes visto de que haya juntado a todos los alcaldes electos de la región Piura. Y hay proyectos que incluso yo desconocí, hermano, y ayer los ministros los interpretaron cada uno. Mira, quiero leerte algunos. El hospital en Máncora, el mejoramiento del aeropuerto Concha en Piura, en Castilla, en el distrito de Castilla. El mejoramiento y construcción de la carretera Canchaque-Huancabamba, en la meseta andina de Piura, en Los Páramos. El hospital en Sechura, Pariñas y Talara. Más cuatro hospitales paralizados, que son el de Los Algarrobos, Guarmaca, Ayabaca y Huancavamba. O sea, se está haciendo obras bajo la modalidad de la autoridad por la reconstrucción con cambios. Mira, imagínate, esta autoridad por la reconstrucción de cambios que se creó en el gobierno de Vizcarra, recién le viene a dar solución a un gobierno del pueblo. Proyectos que han estado enterrados ahí. Pero eso no te dice la prensa, hermano. La prensa te dice que Castillo se ha hecho un aeropuerto privado allá en Cajamarca. Eso sí te dice la prensa, un helipuerto. Te dice que Castillo no puede amarrarse en la taba, pero no te dice nada de los miles de estudiantes que todavía siguen en aulas prefabricadas. El hospital en Cusco desde el 2013 paralizado. Cuántas vidas se pudieron salvar en la época de la pandemia. Así que cuántos de nosotros estamos de acuerdo en respaldar este gobierno. Entonces nos acercamos un poco más, pues hermano, para hacerlo esto más ameno. Porque información desde la obra popular hay de sobra para darle información al pueblo. Para todos aquellos trolls en las redes sociales que se dedican a atacar y a denigrar espacios como estos, que solo generan información al pueblo. Porque yo estoy seguro que si no existieran estos espacios alternativos, ¿tú qué crees? ¿Que Willax te va a decir? ¿Que Sol Carreño te va a decir? Mira a todos estos mermeleros cómo lloran. Aníbal Torres ha insultado a Sol Carreño. Hoy tira de mermeleros. Una trabajadora ha acusado a un congresista de violación y lo han suspendido 120 días. Y ahí no se indignan. Porque él debería perder su inmunidad y largarse al Urigancho. ¿O me equivoco? Siete carpetas fiscales le abren a Castillo. Con supuestos. Y el día de ayer, por cierto, antes que se me vaya, el día de ayer han archivado lo de la tesis falsa que le abrieron a Castillo y a su esposa. Ya la archivaron, ya. A ver que digan, ah, que plagio de tesis. Ahora con la misma vara que acusaron a Castillo de plagiar su tesis, ¿a la señora fiscal? Maestría y doctorado en seis meses. Que le investiguen. Así como han investigado al presidente y a su esposa, que le investiguen. Que midan con la misma vara a todos. Claro. ¿Por qué no dicen nada de eso a la prensa? Siete carpetas fiscales le abren. Y hasta ahorita no pueden atrapar al congresista piurano Wilmer Elera sentenciado por corrupción. Aún está en la clandestinidad. Y no dicen nada. El día de ayer, los congresistas por la región piura en esta reunión brillaron por su ausencia. Solo estuvo la congresista María Cruz Chunga. Zeta Chunga de Piura. La María Cruz. Esa congresista se ha reunido con todas las alcaldes. ¿Y sabe lo que ha hecho esta congresista? Que no le interesa la camiseta política, pero ella ya está decidida a trabajar con el pueblo, y si es posible, de la mano del Ejecutivo. Mira, siendo de fuerza popular, hay varios congresistas provincianos que están en unas bancadas asquerosas de la derecha bruta y achorada y quieren tender al diálogo. Pero ellos se deben a lo que diga el vocero, a lo que diga el jefe, lamentablemente. Por eso, mira. Claro, hermano. Mira, recién, hermano, en Piura, a más tardar, antes de que acabe este año, van a hacer entrega del hospital de Suyana, el hospital de Paita y el hospital de Chulucanas. Y eso no te dice la prensa, hermano. En menos de dos años. No serán los grandes hospitales del primer mundo, pero al menos van a servir para amortiguar el precario sistema de salud que se vive en nuestro país. Porque en nuestro país, la corrupción no se ha instaurado con Pedro Castillo. La corrupción viene desde años. Es más, desde que se fundó la República. Hermanos, yo tengo 30 y todos los presidentes que he visto a lo largo de mi vida, todos procesados por corrupción. Por Odebrecht. Y vienen a decir que Castillo ha venido con una mafia a hacerse del poder y a llenarse los bolsillos. Es la misma mafia, la misma mafia que no quiere perder la mamadera. Ahí está en los Mamani videos, en los Mamani videos recientemente de Kenji Fujimori. Le dice un congresista al otro, a mí me han dicho que te dan el 20% por cada obra. No, el otro le dice, no, solo te dan el 5%. Imagínate, ahí es como se negocian las obras. Por eso que hay obras paralizadas. 7.500 millones en obras paralizadas en lo que va del año. Y no te dice nada la prensa. No te dice nada la prensa. Pero para fregar, para unirse con los golpistas, son los primeros. ¿Por qué? Porque más de 420 millones es lo que recibían anualmente estos miserables de gobiernos anteriores. Por eso es que ahorita ves a los de la televisión basura hablando de política. Yo te pregunto, ¿cuándo a Tula Rodríguez le importaba la política? ¿Cuándo a Peluchín le importaba la política? A los de esto es guerra. A los periodistas que se callaron cuando se sacaban los tamalitos de Palacio, cuando se sacaban las loncheras de Palacio, ahí sí, ahí sí no había prensa, ahí había libertad de expresión, decía libertad de prensa. Miserables, ustedes fueron cómplices de la corrupción de este sistema que ya ha fracasado. al señor Pedro Castillo, al señor Aníbal Torres, pónganse los pantalones y cierren ese congreso. ¿Para qué? Porque el señor Castillo siempre dice, yo quiero hacer eso, el congreso no me deja. Yo quiero hacer lo otro, el congreso no me deja. Ahora, si cierras este congreso y no convocas a una asamblea nacional constituyente, el pueblo también te va a sacar. Porque la gente está harta de este sistema y de este modelo. Porque aplaudimos que se haga obras, aplaudimos, genial. Pero esa es la función del Ejecutivo, no es un favor que nos están dando, que nos están brindando. La gente ha apoyado en su mayoría a Castillo por el cambio de este modelo sistema neoliberal. Por el cambio estructural y las mejores para el pueblo en salud, en educación, en vivienda. Por eso es que la gente ha impulsado para que usted, señor presidente, esté ahí en Palacio. Por eso, y nosotros vamos a estar ahí. Usted adelante, su gabinete y el pueblo detrás, los licenciados de las Fuerzas Armadas, los ronderos, los comuneros, todo el pueblo organizado, los estudiantes, el obrero. En la última marcha del 10 de noviembre, ¿cuántos obreros vinieron? Obreros, hermanos, de construcción civil que dejaron sus labores para venir a apoyar. Porque mira, te doy un ejemplo. El presidente por decreto supremo impulsó el derecho a la libre sindicalización de todos los obreros. Adriana Tudela, congresista del hemiciclo y junto a otros congresistas, se trajeron abajo el decreto supremo. Mira, y de eso no te dice nada la prensa. Por eso es que la clase obrera también vino a la marcha. Porque ya no se puede que sigan vulnerando nuestros derechos, pe. Que sigan, mira, el trabajador más humilde, sueldo mínimo, 120 de tu AFP, 60 soles de tu seguro de salud. ¿Con cuánto sobrevives, hermano? Y que seas de provincia y que trabajes en la capital, peor aún, enfermarte va a ser un privilegio. Porque ¿quién va a contar con el dinero para traer todos los medicamentos? Si los medicamentos también están monopolizados por el grupo de Rodríguez Pastor, de toda esta cadena de farmacias que en la pandemia se aprovecharon y que una paracetamol que costaba 20 céntimos te la vendían 20 soles y en otro de los casos te escondían los medicamentos, te escondían el oxígeno. Sin embargo, hoy financian las grandes marchas. Ahí no viste a Erasmo Wong también en la movilización. Ahí no viste a los de la televisión basura también movilizándose contra él. Con el grupo de la pestilencia. Puro pitugo. Por eso Montoya fue claro. Si paralizamos Lima van a bajar los cerros, dijo. ¿Qué cerros bajaron? Los cerros de la Molina. La gente de San Isidro. Miraflores. Esa es la diferencia. Que antes veíamos a la clase obrera marchar saliendo a exigir nuestros derechos. Pero hoy vemos a esta clase dominante por muchos años al grupo de poder económico defendiendo lo que por años nos ha seguido robando para seguirnos robando. Por eso es que señor presidente una asamblea que garantice los derechos del pueblo. Porque si usted se va en el 2026 va a venir otra vez la derecha y todo lo que usted ha hecho va a ser por la borra. Pero en cambio si cambia la constitución vamos a tener el respaldo de que nuestros derechos conquistados a lo largo de los años van a tener que ser respetados pues mi hermano. Ese es el objetivo. El cambio de este modelo neoliberal que por años nos ha llevado al saqueo a la destrucción de nuestros pueblos. Y en Piura señor presidente gracias por todo lo que está haciendo pero Río Blanco no va bote a patadas al consorcio chino que quiere destruir nuestros páramos y nuestras cabeceras de cuenca. ¡Viva el Perú hermanos! ¡Viva el Perú hermanos! La compañera Buenas noches hermanos buenas noches para el tema de aquí voy a hablar es acerca de por qué la derecha cada vez que va a cada canal siempre le dicen no a la nueva constitución y ellos ¿por qué no hablan? Ellos hablan por nosotros ellos hablan por nosotros porque lo que ellos plantean es decir que el pueblo no acepta castillo ¿no es cierto? Según ellos porque claro como tienen ventana en todos los canales en todos los como dice pasquines de los grandes pero si nosotros le decimos que nosotros ponemos la constitución no porque este gobierno este lo quiere lo ha dicho no es porque nosotros tenemos más de 20 años o mucho más desde el año 93 que nos impusieron esa constitución nefasta ¿no es cierto? ¿acaso nosotros o ustedes están conformes con esa constitución? esa constitución no favorece para nada al pueblo para nada desde la en tiempos de Morales de Morales en el año 78 hubo en septiembre de 1988 salió una gran marcha una gran marcha de grandes socialistas gente del pueblo trabajadores sindicatos ¿para qué? para obtener la asamblea constituyente del año 79 ¿no? que por lo menos en algo favorecía a la población pero viniendo el nefasto Fujimori ¿qué creó? su constitución de 93 esa constitución dictatorial esa constitución que solamente favorece a los grandes poderes más no favorece nada al pueblo porque a veces hay que decirle al ciudadano de a pie dicen que ¿por qué suben tanto los precios? ¿por qué Castillo agarra y pero él no puede regular los precios? no puede regular los precios porque la constitución se lo impide así de simple y esos monopolios como habló el hermano Julio esos monopolios ellos agarran como dicen tienen todo 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 el mango agarrado ¿no? por eso que ellos agarran tienen esa prioridad de agarrar por ejemplo el azúcar de lo que estaba a 2 soles 50 subió a 4 soles ¿y por qué señores? ¿por qué? ustedes saben que Coazúcar Coazúcar ¿quién lo tiene? tiene los dueños de Coazúcar lo tiene Gloria el grupo Gloria que manejan los más grandes como dicen azucareros Cartabio Casa Blanca Polanca no me equivoco son las grandes azucareras entonces ellos manejan prácticamente ellos fueron los que jugaron con el precio del azúcar ¿no? y que hoy por hoy valen 4 soles porque el azúcar está prácticamente almacenada es una productividad peruana eso es un producto peruano pero gracias a quién a esos de Coazúcar que son los mismos dueños que Gloria ¿no? por ese motivo ¿no? entonces esa constitución siempre los favorece a ellos acá solamente hay puros monopolios y oligopolios entonces nosotros no queremos la constitución de la noche a la mañana nosotros impulsamos desde hace muchos años desde que quedaron esa constitución les pasan en 93 porque vienen a querer pretender decir porque siempre es lo mismo que dicen en esa prensa mermelera dicen a los congresistas que vemos que son pocos los izquierdos digamos así entre comillas ustedes son los que ustedes quieren la cambio de constitución porque ustedes salen salen afuera salen a las calles y el pueblo no quiere la nueva constitución ¡falso! nosotros queremos la nueva constitución de nosotros que nos nace que ellos no nos hayan dado tribuna como ahora quizá o que no se dé a conocer tanto porque ellos porque ellos no querían pero con ese gobierno de alguna manera se impulsó a una nueva que cambiamos esa constitución a una nueva constitución que favorezca los derechos fundamentales del pueblo salud educación y trabajo derechos fundamentales del pueblo no esta constitución nefasta que nada favorece al pueblo para nada por el contrario cada día este es un país entreguista saqueado día y año tras año y así pretendemos así pretendemos un cambio ¿en qué momento va a haber un cambio acá? ¿en qué momento una buena educación? ¿en qué momento salud? ¿por qué? si somos un país como se dice grande nosotros tenemos nuestras minas recursos naturales que nos favorecen quizá esa palabra que muchos se borran que dicen estamos en un país en un país rico pero sin embargo somos pobres ¿no? a veces como que lo la palabra que dice que dijo Castillo suena como a media burlona que ellos se borran ¿no? no más pobres en un país rico pero si somos ricos pues señores somos ricos porque todos los recursos naturales son nuestros pocos países poseen lo que nosotros poseemos ¿qué tenemos? flora, fauna, minería ¿no? dependemos de mucho nosotros pero es nuestro pero un poco más y este gobierno fujimorista un poco más y vende los ríos ¿quién fue la primera opositora del fujimorismo? a ver díganme ustedes Susana Iguchi ¿se acuerdan de la ex esposa? la ex ¿no? ella fue la primera que denunció que denunció a Alberto Fujimori lo denunció y le dijo primero denunció a sus familiares que agarraban y lucraban con la ropa que mandaban de donaciones y no era un fardo no eran dos farditos eran como se dice venían en esas codongolas esos camiones grandes se me fue el nombre containers gracias containers venían por containers señores venían containers de containers y ¿qué hacía el hermano Santiago Fujimori la cuñada las roces ¿qué hacían? lo vendían lucraban lucraban con las donaciones creaban ONGs entonces la primera opositora la primera que denunció todo lo que hacía el gobierno fujimorista fue su propia esposa ¿y qué le pasó? ¿qué le pasó a la señora? ¿qué fue? fue torturada vilmente torturada si es posible ¿cuál era el plan de este miserable? dejarle a la señora como se dice con el cerebro dañado porque cuando se le ha visto a la señora normalmente ustedes la han visto cuando ella se quería hablar ya no era la misma persona de antes ya no, ya pero este miserable hizo que esta mujer un poco más y sea dañada su mente ¿no? su memoria ante esto por eso vuelvo a decir acá nosotros queremos el cambio de una constitución no en este año no del 2020 21 y 22 venimos a este cambio que sea desde que se creó esta nefasta constitución del año 93 desde hace años nosotros queremos un gran cambio que haya un cambio en esta sociedad queremos como dice un país verdaderamente libre no ahorita como es ese signo nacional verdaderamente yo desde niña nunca no lo canto porque libres no somos somos libres somos libres no somos libres señores nunca lo hemos sido creo nunca lo hemos sido jamás lo hemos sido ¿no? pero pero lamentablemente nos impusieron si es posible hasta el color de nuestras banderas no es que sea antipatriota pero es lo que yo pienso ahora me voy a referir a esta prensa ustedes conocen a esta periodista que se llama Drusilla Sileri que la escucharon hablar que dijo acerca de Tupac Amaru este indio fue cercenado indio o sea que esta periodista no está informada ¿de qué clase de persona estamos hablando? se supone que un periodista indaga ¿no? y tiene que estudiar y yo digo ¿por qué las mismas caras de siempre? ¿por qué siempre una Mavi la Vuelta? ¿una Mónica Delta? ¿por qué una Maritana Ebransky? ¿por qué? ¿por qué siempre ellas? ¿qué acaso la escuela de periodismo o la Bousatis Mesa año tras año no vota como dicen más profesionales del periodismo? ¿por qué siempre las mismas caras? ¿por qué? claro porque ellas agarran son unas lamebotas son unos pitbull fieles ellos siempre van a hacer como dicen con todo a defender a defender los grandes intereses a los intereses de estos grandes eso es lo que ellos son por eso esos pitbull esos pitbull como dicen están ahí pasan y pasan los años van a seguir ahí ¿no? por eso decirles si eres periodista infórmate por lo menos cultura general ¿cómo vas a decir? ese indio fue cercenado ¿se dan cuenta ustedes? ¿qué nivel? ¿qué nivel de cultura? dígame ninguno ahora el congreso ha mandado a su representante ustedes han visto cuando el magistrado entrevista al abogado ustedes han escuchado cómo la hora que el magistrado al señor ¿no? le hace las preguntas verdaderamente qué vergüenza pero ¿qué podemos esperar del congreso? ¿no? ¿qué representante ha mandado que un poco más ya ha dicho que el libre derecho a opinión debe ser es como decir no hay derecho a libre opinión algo así ¿no? imagínense siendo un hombre de leyes ¿cómo vas a agarrar un poco más? eres un payaso más ahí pero eso fue el representante del congreso ¿no? entonces quiere decir que el congreso no sabe ni a quién mandar no sabe ni a quién mandar por eso que el día 16 nuevamente volvió y cerró las puertas porque sabe muy bien que esa denuncia jurídicamente está por los suelos no tiene ni pies ni cabeza es un mamorreto es de todo que no con esa con esa con esa denuncia no van a llegar a nada porque no existe no existe traición a la patria o imbéciles eso es dio en el año 2018 cuando el señor Castillo ni siquiera se imaginaba que iba a ser ni siquiera candidato ni candidato ni siquiera congresal por último pero sin embargo ¿qué les hagan? que traición a la patria porque viene este de la CNN es otro miserable también Rincón y agarra y es cierto es cierto Castillo no a la hora que él habla el hombre no se desenvuelve mucho pero ¿qué podemos pedir? ¿qué podemos pedir? porque lamentablemente es educación de años y él es un maestro rural pero de todas maneras él siempre tiene que prepararse ¿no? tiene que prepararse para dar y sus asesores tienen que decirle mira el momento que vas a el momento que vas a hablar que vas a dirigirte o va a venir una prensa internacional por lo menos darle la no instruirlo decirle las cosas que tiene que decir ¿no? no agarrar y dispararse para que lo hagan para que lo hagan pisar el palito y eso fue lo que pasó con él eso fue en ningún momento agarró y lo dijo cuando él ha sido elegido porque eso eso no existió entonces digamos que ellos saben muy bien que esa denuncia esa denuncia se va a caer ¿no? lo que están esperando ahora es que la OEA venga pero si la OEA venga ¿qué le van a decir a la OEA? ¿ustedes creen que ellos le van a decir mire ustedes ustedes ahora no tienen que haber interferencia acá en el país porque somos un gobierno soberano ¿y qué le podrá responder la OEA? y ustedes cuando me fueron a tocar la puerta porque supuestamente este gobierno ¿no? no fue elegido no fue elegido fue fraudulento ahí sí yo a ustedes les podía servir ¿le diría o no le diría eso lo hay a ellos? claro que sí les callaría la boca ah o sea cuando les conviene la OEA les sirve y cuando no les conviene la OEA la OEA como dice ellos fue la OEA de acá ¿no? como han escrito en sus carteles OEA vete a la ¿no? ahora sí querían mandar a la OEA a la M pero y antes no fuiste a hacer el ridículo ahí igual la Patricia Chirinos igualito fue a hacer cuando vino la OEA fue a tocar la puerta en el congreso porque ahí estuvieron ellos instalados igual se les cerró la puerta porque puras tonterías es lo único que saben hacer puras tonterías entonces señores lo que siempre voy a decir y lo voy a volver a repetir nosotros queremos el cambio de la nueva constitución no porque Castillo no lo dijo ni porque cerró no señores la nueva constitución la pide el pueblo y una constitución del pueblo y hecha para el pueblo que estén bien hechos y nuestros derechos fundamentales trabajo salud y educación que es lo principal nosotros queremos eso y hace años que no vengan a decir esos de la derecha esos miserables congresistas que son que son cinco o seis un seis por ciento pongan la referenda pongan la debate ya se lo decimos acá si no quieren a Castillo ¿por qué no hacemos esto? ya ya que el pueblo elija como ellos dicen que Castillo tiene una desaprobación de más del noventa por ciento ya está bien entonces hagamos si hagamos unas elecciones pero ahí dentro de eso vamos a poner referéndum para la nueva constitución y ahí los queremos ver si verdaderamente es lo que ustedes dicen porque verdaderamente el pueblo si quiere un cambio de nueva constitución queremos tumbarnos a la constitución nefasta y hecha dictatorialmente como dice por un criminal por un ladrón y corrupto y corrupto ay y por si acaso Kenji no sabe eso eso es por las puras ¿no? eso es porque le he puesto cuatro años y seis meses ¿no? él va a pelar y en la pelación de repente le ponen dos años y que ahí no hay prisión efectiva ese es puro cuento no va él no se va preso y también le dicen tú conoces la cárcel porque tu padre está preso ¿ustedes creen que Fujimori está realmente preso? no está preso está en una cárcel dorada ese hombre tiene como 500 metros hace su pintura tiene ahí su jardín planta sus frutitas ¿no? ya eso no es prisión pues señores prisión es que estés allá en Urigancho Castro Castro este ya como se dice allá en Chayapalca esa es la de la prisión y este es el el preso el preso que cada vez que se enferma se va a una clínica cada vez que le da una pataleta y el preso que tiene un cáncer de más de no sé cuántos años ese sí es un milagro es un milagro de octubre y todos los milagros de todos los años porque ese toda la vida está enfermo pero le da la pataleta cuando ya como dice como una cortina de humo ahí le da la pataleta a este miserable pero como se dice esto esperemos que Castillo agarre y verdaderamente se asesore porque el tiempo de cerrar el congreso lo tuviste lo tuviste en tus manos de cerrar el congreso ahora yo verdaderamente yo lo veo un poco difícil porque estos miserables han como dice esa ley de cuestión de confianza en el mes de noviembre y en el mes de febrero el tribunal constitucional les dio la razón a ellos lamentablemente somos el único país en Latinoamérica que depende de un congreso de una cuestión de confianza que vergüenza señores buenas noches buenas noches hermanos que vive el señor Aníbal Torres de Nózques que vive hermanos porque ha presentado la primera cuestión de confianza un aplauso para eso hermanos un aplauso para eso hermanos ahora ahora ya se presume que el señor Aníbal ya se va a presentar en el congreso con su segunda cuestión de confianza un aplauso para eso la cuestión de confianza amigo la cuestión de confianza es una herramienta es una herramienta es una herramienta constitucional es como decir hermanos a ver usted pudiera tener una mesa de tres patas hermano o pudiera existir un carro con tres ruedas no pues hermano no es igual la cuestión de confianza es una herramienta es una herramienta constitucional que no se puede apartar así nomás porque eso mismo dice es una herramienta y como estos parásitos están creyendo o no sé quién se estarán asesorando de la cuestión de confianza ya el señor Aníbal ya presentó una cuestión de confianza ya ahora ya ya sé en estos días mañana el señor Aníbal presentará su segunda cuestión de confianza un aplauso para ellos hermanos así es que prepárense ahora al presidente le están talumeando sin bases dice que de traición a la patria no sé ahí me da risa la verdad en qué momento el presidente ha dicho que le va a otorgar el mal a Bolivia ¿ustedes han escuchado eso? hermanos digan a ver en ningún momento escuchen golpistas escuchen muy bien usted comisión cara de caballo escucha en ningún momento el presidente ha dicho que si yo lo voy a entregar el mal a Bolivia en ningún momento ha dicho escuchen el video inclusive inclusive en en el tribunal qué bochornoso qué vergüenza qué vergüenza ese procurador hasta 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 porque no podía sustentar no podía sustentar qué vergüenza Dios mío se fue debajo un papelón una vez más los golpistas se fueron de papelón hasta dónde más quieren llegar ya lo he rechazado ya por ese lado qué quieren que ustedes quieren a la corte internacional muy bien se va a ir a la corte a la corte internacional y ahora también va a venir la OEA y ahí también el presidente castigará su informe informe ahí detalle toda esta patralla todo lo que están haciendo estos malditos golpistas estos 70 parásitos arrastrados malditos miren ustedes que me están escuchando golpistas parásitos escuchen bien nosotros los 33 millones de peruanos hemos elegido a un presidente para 5 años entiéndanlo brutos bestias 5 años nosotros nos estamos pidiendo por favor que ustedes dejen gobernar no estamos rogando no estamos pidiendo por favor ustedes están en la obligación basura con miecitas de respetar nuestro voto de la mínima persona están obligados métanselo bien ubíquense ubíquense aterricen ustedes ustedes son unos simple empleados que nosotros no hemos puesto ahí para que ustedes trabajen pero ustedes no hacen nada han demostrado que no sirven somos 33 millones de peruanos que ya hemos dado cuenta mucho cuidado que usted está empezando a hacer nos vamos a levantar tenemos derechos somos 33 millones unos 70 parásitos no van a poder pues con 33 millones métanselo bien en su cerebro basuras ustedes son unos basuras unos descerebrados los cochos no saben nada de leyes lo que están haciendo ustedes son falacias falacias ahí deben saber lo que es falacias hay abogados creo o son abogados de acá de de Asangarón así es que prepárense para el ministro con el presidente ya van a hacer una cuestión de confianza así es que aténganse a las consecuencias vamos a estar alertas y por si acaso nosotros no les tenemos miedo para nada más bien nosotros le invitaríamos a ustedes que vengan acá conversemos conversemos somos pacíficos hay que debatir esos dos puntos debatamos conversamos conversamos a ver somos gente pacífica nosotros anímense para conversar no actúen golpistamente irregularmente que viva el álbum popular hermanos que viva la libertad la expresión que viva el Perú todos apoyar al presidente ya quedó gracias hasta mañana hasta mañana este viernes la esperamos hasta mañana a las 12 del día hermanos listo gracias